Hola a todos, bienvenidos a Marlito Intriago Challenger Fitching, un nuevo día de pesca. Hola. Marlito Intriago Challenger Fitching, de mía Fitching, con su caña. Aquí en este estero, Nancy Fitching. Ahí la vemos en acción. Qué lindo lugar. Sean bienvenidos, Tufi Fitching. Una nueva pesca. Estamos con los anzuelos. Comenzó la bulla del Tufi. Ahí lo miren, lo miren, lo miren los malcriados esos. Sí, ve cómo se va pasando. ¿Ya hizo bulla? Dios mío. El Tufi, mamá, quiero ver. Las aventuras del Tufi hay que poner. Marlito Intriago Challenger. Hay que poner esto. Intentando subir, intentando subir, lo logró. Ya me picó, se me iba. Ahí lo vemos en el monte. Vamos al Marlito Fitching. Pescalo. Jálalo, jálalo, Marlito. Jálalo, jálalo, jálalo. Jálalo. Un barrio. ¿Qué es esto? Un barburito. Vaya, Marlito. Álselo, álselo. El primero del día. No está pisando, po. ¿No está pisando, po? No. Se cogió un... ¿Qué es esto, Marlito? Un barburito. Un barburito. Un bagre. Le río, barbudo. ¿Qué pasa, Cardo? Yo lo voy a liberar ¿Lo liberamos? Sí, sí, tiene coscoja, míralo No tiene, míralo Pa, se está comiendo Pa, se está comiendo uno Uf, se va agrapando No, y a mí me mueres la culebra Dice, aquí tengo uno, aquí tengo uno, jálalo, maldito Jálalo, 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 jálalo Jálalo, jálalo Jálalo despacio Vamos, maldito, jálalo, jálalo Jálalo, jálalo Cuidado, lo deja ir Dale, dale Oh, y parece otro Otro bagrecito barbuito Papi, yo quería jalarlo Bien, Marlito Yo quería jalarlo Silencio Ahí está, con la lombriz en la boca también El segundo de la tarde, Marlito ¿Cómo estás? Bien Bien Es linda pesca Y con lluvia, garúa Las culebras que se nos pasan al frente El tufi con abulla Pero ahí estamos, ahí estamos El segundo del día Yo quería jalar también El segundo del día Yo quería jalar también Listo, listo Yo quería jalar Aquí en Marlito Entriado Challenger Fixing ¿Qué te picó, malo? ¿Una vía colorada? La condesa La condesa Seguimos, seguimos con la pesca Alexandra Fixing Marlito Dos A ver, Neemías Jálalo, jálalo Despacio, despacio, Neemías Vaya, Neemías Jálalo, jálalo Eso, otro El día de los barbudos Eso, vaya, Neemías Hasta que cogió su Eso parece chillo Es un chillo, pues Ese hay que liberarlo, Neemías Ya chillo No chillo porque chillo, así le dice Vaya, bonito Neemías El tercero Son agueditos Sí Aquí en este río Toque, toque Tócala Vamos, vamos Este hay que liberarlo, Neemías Está pequeño Lo liberamos Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Yo lo libero Vamos a liberarlo Yo lo libero A ver, Neemías Tú mismo, sácalo A ver, tenla ahí Ajá Este es el método de liberación Asiéntalo Asiéntalo Ahí Te tengo Te tengo Pequeñín Espérate Ya, ahí sí Libéralo Libéralo A la enemía Adiós Eso Listo Continuamos Continuamos Con la pesca Pesca familiar La familia Challenger Fixing Pescando Hoy en esta tarde De descanso Seguimos Seguimos La picada Se viene Marlito Se viene Jala 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 Eso Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Otro Uy ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El cuarto Se viene El cuarto Este está más grande Y Marlito Otro Barbudo Uy Este está grande Este está grande 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 Vaya Marlito El cuarto El Barbudo Amarillo Marlito Entriago Challenger Fixing Eso Vaya Marlito Mire Ese está grande Bien Marlito Se viene El cuarto El cuarto Barbudo En este día De pesca familiar Aquí en Marlito Entriago Challenger Fixing Yo lo hice Ey 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 Está bravo Cuidado Si quiere soltar Quiere soltar Está No Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Ahí está la lombriz Cuidado Lindo Lindo Barbudo Amarillo Dorado El Golden Del Río El Golden Del Río Aquí La familia Fixing De pesca Este va a la hielera Directo Lindo Vagre Bueno Continuamos Continuamos Con Esta pesca Del día De hoy En Marlito Entriago Challenger Fixing Lindo